Señoras y señores, ocuparon el quinto puesto en el Mundial 2018 la pareja número 518 Mitri Basin, Sacriana Camisina, desde Moscú, Rusia. ¡Gracias por ver el video! Fabio Ayuz y César Ramos a entregar los premios y distinciones a la pareja que ha ocupado el cuarto lugar y estos son los puntajes. Veamos primero en pantalla los puntajes parciales que obtuvo esta pareja. Y ahora vamos a ver el puntaje final que lograron. Ocupa la cuarta posición la pareja número 64, Sebastián Bolívar, Agustina Páez. ¡Gracias! ¡Gracias! La fotografía para todos los frentes, para los chicos. Muchas gracias. Invitamos... Invitamos ahora a Germán Vallejos y Magdalena Gutiérrez, campeones del tango pista del último año y a Roxana Vincedi a entregar los premios y distinciones a esta pareja. Conocemos los cómputos. Aquí tenemos, señoras y señores, una gran sorpresa, porque en el tercer puesto tenemos un empate. Vamos a conocer, Fernando, primero, los puntajes parciales y el puntaje final que han alcanzado estas dos parejas que comparten el tercer puesto. Con ese empate comparten el tercer puesto, la pareja número 96, Diego Luciano Chandía Azullay Quiroga, de Choé, de Choé, de Choé, de Provincia de Río Negro, y la pareja número 444, Maximus Geramizó, de Agustina Piaggio, de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego. Disponemos todos ahora para entregar premios y distinciones al segundo puesto. Invitamos a Vivica Antoni, subsecretaria de Gestión Cultural, y a Riqui Barrios, jurado de la competencia, a entregar los premios y distinciones a la pareja que ha ocupado el segundo lugar. Por lo tanto, conocemos los puntajes. Primero vamos a conocer los puntajes parciales obtenidos por estos bailarines. Ahora vamos a ver el puntaje promedio final que alcanzó esta pareja. Señoras y señores, ocuparon la segunda posición. Son los subcampeones, la pareja número 67, Carlitos Estigarribia, Tana Sampieri, de Córdoba. Muy bien. Ha llegado el momento de la noche, conocer a los campeones mundiales de Tango Pista 2018. Invitamos a Gabriel Soria, director artístico de Tango Buenos Aires, y a Elina Roldán, coordinadora de jurados, a entregar el título de campeón y también las distinciones a la pareja. Primero, como corresponde, los puntajes individuales y el puntaje final. Vamos a ver primero entonces los puntajes parciales obtenidos por esta pareja que alcanza el primer puesto de la competencia. Y ahora vamos a ver el puntaje final alcanzado. Señoras y señores, son campeones mundiales 2018 en la categoría Tango de Pista, la pareja número 451, José Luis Salvo, Carla Rossi. Un saludo. Gracias. Ahí están los campeones de la ciudad de Buenos Aires José Luis Salvo Carla Rossi Tras esta emoción Yo voy a invitar a José Luis y a Carla que por un momento simplemente por un momento felicitaciones chicos acá